Muy buenos días, gracias por darme esta entrevista. Estamos aquí en un hotel de la costera de Acapulco, Guerrero, donde está reuniendo reunión los líderes sindicales, como cada primer viernes de cada mes, para poder definir las acciones a tomar. Rodolfo Escobar, en su voz, habla de que les mando un saludo y también de la propuesta de Rodolfo Escobar para la gobernatura posible de Don Antemo Alvarado. Quisiera que, por favor, usted, como siendo líder de un gremio muy importante, de trabajadores, que nos diga su nombre y cargo, ¿qué opina de ese tema? Don Roberto Balcón Arnavez, secretario general de la sección 113 de la CTN. Quisiera que nos platicara Don Antemo para la gobernatura. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros, como todos saben, nos reunimos cada mes el primer viernes de cada mes y tomó los acuerdos de que, bueno, ya era necesario que la CTN tuviera su propio candidato, como siempre somos nosotros los que nos buscan para buscar que se incumbre a un político y no la de la CTN. Ya en una ocasión se intentó, hemos tenido camarera, no se trabajó como se debería. Hoy estamos trabajando para que todos nos tengamos a trabajar y por eso estamos buscando los padrones para ver exactamente qué es lo que tenemos en mano. Ya sabemos cada quien, pero no se demuestra que las juntas de concilia se tienen un traje. Esto es serio. Toda la CTN a nivel de Estado se va a poner a movilizarse para que pueda lograr el objetivo de ser candidato primero Don Antemo y luego después dar la gobernatura. Muy importante. Señor, hemos visto que usted ha tenido algunos detalles aquí en Acapulco. Actualmente, ¿cuántos hoteles se encuentran con bandera rojo y negro? Bueno, ahorita solamente lo que hace dos años empezó es el Hotel Atalanta, que todavía no se puede destrabar esto. Estamos en vísperas de unos 15 días y ya estará destrabado esto para que se haga un convenio y así se pueda vender para que se paguen a los sindicalizados y a los no sindicalizados. Se firmará un convenio ante la Junta de Constitución y Arbitraje y bueno, ahí terminaría ese problema, pero todavía estamos en plazo. Bueno, señor, pues muchísimas gracias. ¿Algo quisiera agregar de esta oportunidad que nos da de platicar con ustedes? Bueno, vamos a seguir trabajando en pendiente y cuidar de que no haya un acuerdo más en la costera. Señor, muchísimas gracias.